Lo Nuevo Nuevo Priscia Dos 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 cervecitos Las telas arriba Las telas arriba Las telas arriba ¡Ey! ¡Ey! ¡Salud, salud! ¡Vamos a brindar, mi gente! Estoy enamorado de ti, cariño Estoy enamorado por ti, suspiro No puedo dejar de amarte No sé cómo olvidarte No sé cómo arrancarte De mi corazón No sé cómo olvidarte No sé cómo arrancarte De mi corazón No, no Yo quiero dos Dos Cervecitas Para olvidar tu amor Yo quiero dos Dos Cervecitas Para olvidar tu amor Una, no hay ninguno Una, no hay ninguna ! Para olvidar tu amor, no, no Una no hay ninguna Una no hay ninguna Para olvidar tu amor, no, no Yo quiero dos, dos cervecitas Para olvidar tu amor Yo quiero dos, dos cervecitas Para olvidar tu amor Estoy enamorando de ti cariño Estoy enamorando por ti suspiro No puedo dejarte amarte No sé cómo olvidarte No sé cómo arrancarte De mi corazón, no, no No sé cómo olvidarte No sé cómo arrancarte De mi corazón, no, no Yo quiero dos, dos cervecitas Para olvidar tu amor Yo quiero dos, dos cervecitas Para olvidar tu amor Una no hay ninguna Una no hay ninguna Para olvidar tu amor, no, no Una no hay ninguna Una no hay ninguna Para olvidar tu amor, no, no Yo quiero dos, dos cervecitas Para olvidar tu amor Yo quiero dos, dos cervecitas Para olvidar tu amor Yo quiero dos, dos cervecitas Para olvidar tu amor Yo quiero dos, dos cervecitas Para olvidar tu amor Yo quiero dos, dos cervecitas Para olvidar tu amor ¡Eso! 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 ¡Qué bueno es, sí! Guerr하�оки Guerrero Vélez ¡Lugarones你ELia! Seguimos, seguimos, seguimos Bravo Arias, Michel Maneja, Hugo Achay, Tommy Maneja Sa, 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 zapateadito Sa, 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 zapateadito Sa, 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 zapateadito Anoche estando durmiendo, tus brazos de cabecera Anoche estando durmiendo, tus brazos de cabecera Y en el sueño me decías, tú ya soy hasta que muera Y en el sueño me decías, tú ya soy hasta que muera En el sueño yo pensaba, pensaba que era verdad En el sueño yo pensaba, pensaba que era verdad Luego yo me desperté, había sido falsedad Luego yo me desperté, había sido falsedad ¿Dónde está la gana de Trujillo? ¡Echamos de Trujillo! ¡Equipo Tredigo Cajamarca! ¡Pinsar de Rones! ¡Juduro al carne! ¡Sa, sa, sa, zapateadito! ¡Sa, sa, sa, zapateadito! ¡Sa, sa, sa, zapateadito! ¡Así! ¡Oye, Robert Guamán! ¡Salud! En ese mismo momento, solo me quedé pensando En ese mismo momento, solo me quedé pensando Que solo era un sueño, que me estaba engañando Que solo era un sueño, que me estaba engañando El sueño que yo tenía, todo era falsedad El sueño que yo tenía, todo era falsedad Ya no tenerte a mi lado, ay qué pena que me da Ya no tenerte a mi lado, ay qué pena que me da De noche yo sueño, que duermes conmigo Luego me despierto, no tengo tu abrigo Sueño mentiroso, que me hace pensar Luego me despierto, me pongo a llorar De noche yo sueño, que duermes conmigo Luego me despierto, no tengo tu abrigo Sueño mentiroso, que me hace pensar Luego me despierto, me pongo a llorar De noche yo sueño, que duermes conmigo Luego me despierto, no tengo tu abrigo Sueño mentiroso, que me hace pensar Luego me despierto, me pongo a llorar De noche yo sueño, que duermes conmigo Luego me despierto, no tengo tu abrigo Sueño mentiroso, que me hace pensar Luego me despierto, me pongo a llorar La TV de María está sonando Somos luchadores Téveres en Cascamarca Salud, salud Dale vas a llenar, vas a llenar Y eso es La última vez 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 Que dormimos Cantamos todos, dice La última vez La última vez La última vez La última vez Que dormimos ¿Cómo? Tú me amaste Tú me amaste, yo te amé Y un minuto yo te fallé Mi vida Yo siempre te amaré Tú me amaste, yo te amé Y un minuto yo te fallé Mi vida Yo siempre te amaré Mi corazón Mi corazón Sin ilusión Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi ilusión Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi ilusión Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi adulto, yo te fallé, mi vida, yo siempre te amaré. Para esos corazones románticos, esos corazoncitos sufríos, corazones decepcionados, traicionados, y otros sanos solteros, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, que ahí los solteros, y esas mujeres solteras, a gozar sigas, ahora. La última vez, la última vez, la última vez que nos vimos, la última vez, la última vez, la última vez que nos vimos. Tú me amaste, yo te amé, y un minuto yo te fallé, mi vida, yo siempre te amaré. Tú me amaste, yo te amé, y un minuto yo te fallé, mi vida, yo siempre te amaré. Mi corazón, mi corazón, mi ilusión, mi corazón, 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 mi corazón Tú me amaste, yo te amé, ni un minuto yo te fallé Mi vida, yo siempre te amaré Y se lo te haré Si supiera que estás viva, por viva yo te buscaría Si supiera que estás muerta, al otro mundo pasaría Si supiera que estás viva, por viva yo te buscaría Si supiera que estás muerta, al otro mundo pasaría Y la gente de Radio Activa, 80811 se alcanza grande César Malta, Ando Jisbe, Freddy Espinosa, Enrique Ramos, Lenny Corocho Radio Activa Si supiera que estás viva, por viva yo te buscaría Si supiera que estás muerta, al otro mundo pasaría Si supiera que estás viva, por viva yo te buscaría Si supiera que estás muerta, al otro mundo pasaría Una vuelta así, toda la mujer Una vuelta así, todos los varones Una vuelta así, toda la mujer Los varones, las mujeres La gente de Minera S.N.L. Sanzirino Torazón E.W.I.P.O.P.A. W.I.P.O.R. A.E.P.O.S. Alidor Zamora, Guillermo Guamán Guate al Guamán Si señor Rigo, rico, 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 ceroso ¡Gol!